Los deportes en el gobierno de la línea, los resultados completos del béisbol de la República Dominicana. Ayer, los leones del escogido ganaron y obligaron un triple empate en la primera posición con las estrellas y los tígeres del Licey. Chris Young maniató anoche los bates orientales y Romney Paulino disparó un cuadrangular para guiar a los leones del escogido a blanquear 5 a 0 a las estrellas orientales. En la causa perdida, el Petro Macorizano, Miguel Zanó, un formidable debut con las estrellas, batió doble y dos sencillos en cuatro turnos. En la Romana, los Toros del Este vencieron 2 a 0 a las Águilas Sibaeñas en un partido que se mantuvo sin anotación hasta la parte baja del octavo episodio. El triunfo permitió a los taurinos 6-9 ponerle fin a una cadena de cuatro derrotas. En San Francisco de Macoriz, Román King, Conectot Honron y Ángel Beltré se fue de 4-2 para que los tígeres del Licey vencieran 2 a 1 a los gigantes del Sibao. El picheo de los tígeres, el primer equipo invernal en llegar a 10 victorias hizo un gran trabajo en el Julián Javier ante los Potros y han perdido 8 de los últimos 10. Los deportes, los Juegos de hoy en el Béisbol de la República Dominicana, los Leones frente a los Toros y las Águilas Sibaeñas frente a las Estrellas, los dos partidos comienzan a las 7 y 30. Los deportes, encuéntrame en Youtube José Canalda, suscríbete a mi canal y hasta mañana si Dios quiere.